Shalom, hoy estamos transmitiendo desde una fuente de aguas, se escucha el ruido, es muy inspirador. Estoy al borde de lo que es la pileta colectora del agua y eso motiva mucho. Recordáis los vídeos que hice en el mar, qué impactante, qué sonido tan agradable de las olas. Y en la ciudad, que no tenemos el mar en medio de la ciudad, tenemos fuentes de agua que con su sonido también nos llevan a la reflexión, a la meditación, a compenetrarnos con lo que es el agua. El agua es un elemento muy especial, se adapta a cualquier superficie. ¿Y cuánto tenemos para aprender del agua? El agua está relacionado con la bondad y si es bondad, se adapta a cualquier lugar porque siempre está bien. Por ejemplo, si tenéis un recipiente que tiene forma esférica e introducís agua dentro de ese recipiente, ¿qué forma toma el agua? De la esfera, que el recipiente es esférico, entonces el agua toma forma de esfera. Si tenéis un recipiente cuadrado, ¿qué forma toma el agua? ¿Cuadrada? ¿Por qué? Porque el agua se adapta a cualquier lugar. Si tenéis un recipiente multiforme, que tiene formas redondeadas, formas rectangulares, cuadradas, en forma de elipse, todo lo que podáis imaginar, construís un recipiente así, el agua se va a adaptar. Es increíble todo lo que tiene para enseñarnos el agua. Y no solo eso, que se adapta a cualquier superficie, sino a cualquier situación. Cuando hay una persona que está demasiado ofuscada o hay muchas personas que están ofuscadas y el clima está tenso, ¿qué hay que hacer? Calmar los ánimos o si uno va a ver que va a entrar en la misma situación, evaporarse. El agua tiene esa facultad de evaporarse. Está en estado líquido, cuando el ambiente se calienta mucho, se evapora. Y si hay que enfriarse, el agua también tiene esa particularidad, que se solidifica, se congela. O sea, pasa de estado líquido a sólido a gaseoso con facilidad. Eso es el agua. ¿Cuánto tenemos para aprender del agua? Por eso los sabios nos han dicho, todo sediento vaya al agua. Lo que está escrito en el versículo se refiere a la Torá, es decir, a la palabra del Creador. Todo sediento vaya al agua. El agua es la Torá, lo que nos nutre a nosotros de conocimiento para adaptarnos a cualquier situación de la vida y para poder resolver cualquier situación del modo más correcto. Eso es lo que tenemos la palabra del Creador comparada al agua. O sea que nosotros debemos estar sedientos de nutrirnos del agua, de la palabra del Creador, para poder progresar cada día más, ser mejores cada día más. O sea que nosotros debemos vincularnos con esa enseñanza para ser mejores cada día más, para superarnos continuamente y crecer y progresar y estar en un nivel superior constantemente. Y eso nos va a llevar a estar motivados, incentivados durante toda nuestra vida, a tener alegría, a ser felices, si aprendemos del agua correctamente. Por eso es tan importante este vínculo que el Eterno nos ha regalado. Todo sediento vaya al agua, que es el agua, el agua nos inspira, nos motiva a ser mejores personas. Hasta aquí este vídeo de su magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.